Tacho, es como, tiene así como, normal, ¿no? Bien, no mire igual. A Tacho le quiero poner un 10 porque me parece que tiene la mejor cola de todas. Estás como todo chiquitito, paradito, ¿no? Es el mejor para mí. Bueno, yo a Tacho le voy a dar... ¿Cómo le vas a dar? No, le voy a dar... ¡Ah, le voy a dar un 10! ¡Qué gorda! A Tacho le voy a dar un 8. Yo también, como a mi amiga Melo le voy a dar un 8 porque, qué sé yo, no sé, me encanta. ¿Cómo lo vas a dar? ¿Veniste el algo, no? Es como muy... chicas, pero tiene que ganar de la cola, de Tacho. De la cola de Tacho, me parece tremendo bombón, Tacho. Yo le pongo un 9, pero vienen muy bien de ahí, del baúl. Un 5. No, mire igual, no, pero está bien. ¿Qué nos vas a mirar? ¿Cualidad? La naga de rama... Dale, jamín. Un 5. Desaprobado. A rama... 7. Parece un toque de grasa, ¿viste? A veces es como medio, no sé. Pero igual, lo re amo, así que... ¿Qué sé yo? No sé. 6. Yo de la época en que lo conducí, acá me vale, ¿eh? Sí. Un 4. Un 4, pero para que yo te explico. Un 4 porque es como medio jofín. Ah, no, 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 bueno. Hablando del tronco, digamos, ¿no? Del tronco no, de la cola. No, del tronco, de la cola, de la cola, eh. Tira, par, en rama, del tronco. Le pongo un... Ay, me lo dice. Un 9. No, si van como... No, no, no vi igual, ¿eh? Es chiquitito, soy como tímido, le falta todavía desinhibirse. Yo le pongo un... 7.50. Le voy a poner un 9 a Jaimon. Sorry, macho, ¿eh? Es un bombón, yo le voy a poner un 10, porque lo amo. ¡Ay! ¡Ay, mucho, eh! Yo le pongo un 10 porque es muy payasito y... Tiene todo lindo, no solo la cola, ¿sabés? Yo, Asimón, sí, bueno, no lo coloco mucho. Pero bueno, Asimón, porque buena onda, un 5, qué sé yo. Bueno, Tiago... Tiago es como también muy... Pero igual no vi nada. Yo le pongo un 8 al... A la cola, perdón. Le voy a poner un 10, obvio. Yo les cuento que Tiago es mi ex amor, ¿viste? Sorry, me lo amo. Escuchame una cosita. Yo creo que tiene colo de Mina igual. Divina, claro. Tiene colita de Mina, ¿no? Tiene cola de chica. Es como una manzanita, me encanta. Un besito a Tiago. Bueno, nada, ¿qué puedo decirle, Tiaguito, no? Es como que yo le tengo un cariño... Un cariño... ¿Sabés qué? Yo le conozco la cola antes de que vos la conozcas, ¿ok? Y le voy a poner un 9.50. Hablá de Saimon, si querés. No le pongo 10 porque le pongo 10 a mi payasito. No, 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 no. Hablá vos. Está bien, bueno, yo te hago. Un 7. ¿Do? Nacho, Nachito tiene... Bueno, creo que gana, ¿no? Que él tiene como unas nalgas muy... Que son grandes, ¿no? Que son grandes, ¿no? Que son así como un... Mejor de todos. 10.50. Y yo, Nachito, le doy un 9.50. Nacho, Nacho, ¿qué se ve? Yo creo que un mil con mil me queda corta, ¿viste? Porque tiene tremenda... Cortá. Nacho. ¡Ah, bueno! ¡No! Nacho, no me lo banco mucho, ¿no? Pero... Hablando de la cola, no hablamos de la persona. Hablando de la cola y un 20, 25. Viene muy bien. Porque Cariano lo dice, lo digo yo por ella un 10. Tenía que serle Nachito, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.